Estamos con Mario y Lucas por la presentación de la tendencia del Partido Obrero. Antes que nada, buenas tardes. Sí, como dijo acá la chica, la periodista, esta es la presentación oficial en salto de la tendencia pública del Partido Obrero. Como algunos saben, y otros, bueno, los que no sepan, dentro de los estatutos del Partido Obrero, toda aquella persona o agrupación que esté en desacuerdo, vamos a plantearlo desde ese punto de vista, con algunas cuestiones metodológicas o políticas en contra de la dirección o, a ver, oponiéndose a la dirección, tiene la posibilidad de formar fracción o formar tendencia. Bueno, en un determinado momento, hace aproximadamente dos años, dos años y medio, hubo un desprendimiento dentro del Partido Obrero de parte de la dirección nacional para con Jorge Altamira, por ejemplo, con Marcelo Ramal, con Juan Ferro, que son compañeros... Jorge Altamira es el fundador del Partido Obrero acá en Argentina. Por una cuestión de diferencias políticas, concretamente, donde el partido planteaba una adaptación al sistema burgués, confiando en el Congreso, y bueno, la parte en la cual Jorge Altamira desempeñó toda una política que después terminó siendo una tendencia, planteaba que había una desviación, precisamente, política, política, y que se habían abandonado ciertos métodos primitivos, vamos a decirlo así, del Partido Obrero. Bueno, en un momento dado, la tendencia se hizo pública, hubo una ruptura bastante importante dentro del partido, hubo métodos en los cuales, verdaderamente, lo que estamos en la tendencia, nos pareció muy fuleros, muy feos, pero bueno, estamos en esa discusión, y bueno, Lucas, que es el responsable político de Pergamino, Pergamino está con la tendencia en su totalidad, bueno, hay compañeros que, acá en Salto, que siguen la política del Comité Central, bueno, yo estoy en la tendencia, estoy en desacuerdo con algunas cosas, y bueno, desde ya les agradecemos al canal esta presentación, y bueno, ahora, el fin de semana pasado se hizo una conferencia nacional de la tendencia, en la cual ahora el compañero Lucas va a pasar a explicarles más o menos las cosas que se trataron.